Mis amores, ayer celebrábamos una solemnidad bellísima, la de todos los santos y hoy conmemoración de todos los fieles difuntos. Que esta sea la oportunidad para orar, rezar por los difuntos. Eso es una obra de misericordia. Señor Jesús, en este día te pedimos humildemente por todas esas personas que ya han fallecido y que por alguna circunstancia están penando alguna pena. Por esas almas que por lo que hicieron hoy no se encuentran bien. Oremos por todos los fieles difuntos, de manera especial los más necesitados de nuestras oraciones. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Vengo a ti, Jesús, para que me acaricies antes de que empiece mi jornada. Que tus ojos se posen un instante en los míos. Déjame que lleve a mi lugar de trabajo la certeza de tu amistad. Llena mi espíritu para que soporte el desierto del ruido. Que tu resplandor bendito recubre a la cima de mis pensamientos. Y concédeme la fuerza para quienes necesitan de mí. Amén. Y vamos hoy a mirar un poco la carta a los corintios. Que es una carta precisamente que nos habla de los fieles difuntos. Que es una carta muy, muy bonita que Pablo escribe a esa comunidad de Corinto. Y nos vamos a detener en el capítulo 15, en el versículo 35, 36 y 37. Vamos a mirar esos versículos. Pero preguntar alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo salen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Lo que siembras no es la planta tal como va a brotar. Sin un grano desnudo de trigo o de lo que sea. Y Dios le da el cuerpo que quiere a cada simiente su cuerpo. No todos los cuerpos son iguales. Una es la carne del hombre, otra la de la res, otra la de las aves, otra la de los peces. Hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres. Uno es el resplandor de los celestes y otro el de los terrestres. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Poquito puede ser enredado, pero no. Todo parte de una pregunta. ¿Cómo resucitan los muertos? Ah, entonces de entrada hay resurrección. Porque si no hubiese resurrección ni la pregunta se haría. Entonces, lo primero que tendríamos que decir es que los muertos resucitan. Cuando uno se muere físicamente, uno resucita. Eso es una realidad, eso es una verdad de fe. Eso es una proclamación del magisterio de la iglesia. La resurrección. Si Cristo resucitó el primero entre los muertos, también nosotros resucitaremos con él. Entonces, despachemos ese asunto. Vamos a resucitar. Pero, ¿cómo vamos a resucitar? Según Pablo, vamos a resucitar en espíritu. Uno no resucita con este mismo cuerpo. Este cuerpo se acaba con la muerte física. Se pudre. Esa es la realidad. Pero, en la resurrección nos unimos a Cristo. Nos unimos. Y no nos unimos con este cuerpo mortal. Sino que nos unimos en espíritu. Somos espíritu. Entonces, uno, vamos a resucitar. ¿Cómo? Dos, en espíritu. Pidámosle al Señor hoy que nos ayude a entender un poquito estas realidades que, a veces, no son fáciles de entender. Pero que, desde la fe, nos llevan a pensar en la patria celestial, en el cielo, en la eternidad. Trabajémosle desde aquí a la resurrección. Porque, si la resurrección es la plenitud, yo pienso que, para vivir esa plenitud, hay que vivir bien aquí, en la hora. Mientras que estemos en este cuerpo, pues, hagamos las cosas bien, con mucha responsabilidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz y santo día para todos. Amén.